Aquí está la segunda parte de la entrevista de Leo Castro, nuestro cafetero en el fútbol de Sudáfrica. Lo otro particular y lo bonito que se me hace es que el fútbol se vive en paz. Hay personas que van con las camisetas de su equipo y van a ver partidos sentados al lado. No pasa nada, no va a haber peleas, no va a haber nada de eso. Eso también me ha parecido particular. El derby, aquí que jugamos contra Orlando Pairas, se juega en el FNB, tiene una capacidad, no estoy mal, si son 70.000 espectadores. Y siempre se llena. Es un partido donde digamos que la ciudad se paraliza, donde hay helicópteros, donde hay cámaras por todo lado y es un buen partido para jugarlo. Es muy lindo eso. Y eso, ya se adaptaba al fútbol a su ritmo. Y se me hace que es un fútbol también competitivo, que no es tan lejos de la liga colombiana, tan lejos de la liga brasilera. Obviamente, uno se pone a comparar la nómina que tienen jugadores, porque no va a ser comparación de la clase, de tipo de jugadores que tienen el junior o nacional o flamengo, porque son jugadores y nóminas que obviamente sobrepasan el valor de un solo jugador, sobrepasan aquí muchos equipos. Pero sí, sí se ve nivel, sí hay buenos jugadores. Y se me hace que, en cuanto a las eliminatorias a los mundiales, y aquí juegan otra copa a nivel nacional, obviamente por selecciones, se me hace que también es un poco difícil, por las condiciones que ya te remarcaba, de ir a jugar a ciertos países, a veces les toca a Sudáfrica, le toca a un grupo de ir a, qué sé yo, a Madagascar, a Marruecos, le tocan grupos complicados, pero tratan siempre de hacer los grupos de acorde donde se encuentran situados los países. ¿Por qué? Porque digamos de Sudáfrica a Marruecos fácilmente son 12 horas de vuelo, entonces es difícil el traslado, de ir a jugar a Marruecos y después tengas que venir a jugar a un país que se llama Botsuana, que queda a una hora en carro cruzando la frontera con Sudáfrica. Entonces tratan como de hacerlo más o menos por áreas, para que no quede obviamente tan lejos, y a medida que van, se van, ¿cómo se dice?, clasificando, ahí ya empieza lo, ahí sí como dicen lo bueno, son las selecciones que quedan las mejores y se enfrentan entre ellas. Lo bueno del campeonato mundial de fútbol que dejó escenarios deportivos muy buenos a Sudáfrica, ya veíamos el tema de la afición que estaba bastante metida con el fútbol, ¿no? Sí, los escenarios deportivos aquí se mantienen, los mantienen, sin embargo hay unos que por la posición donde los hicieron, hay estadios que no se utilizan y eran, la verdad, muy buenos escenarios deportivos. Digamos, el FMV es donde se jugó la final y es un estadio que lo utilizan para todo, para todo, para todo tipo de, ¿cómo se dice?, para todo tipo de, no, para, y para conciertos, para todo tipo de presentaciones, conciertos, vienen iglesias o súper grandes y hacen congregaciones ahí, vienen, qué sé yo, una presentación de esos carros, ahorita no me acuerdo cómo se llama, uno de esos carros 4x4 grandes en arena y la hacen ahí, hacen presentación de motos, o sea, lo que puedan hacer en ese estadio lo hacen. Entonces eso es lo como que, rugby también, eso es lo como que lo único malo que tienen ahorita, porque obviamente se daña el césped y obviamente lo sufren, ¿quién lo sufren cuando? Lo sufren los jugadores cuando tienen que ir a jugar porque las condiciones son pésimas para poder jugar al fútbol, eso es lo único malo en ese estadio, pero hay muchos escenarios deportivos que están intactos o están, están, están bien, en buen estado. Y lo bueno de eso fue que al lado de, digamos, como de muchos estadios hicieron un complejo deportivo y esos complejos deportivos los usan los equipos de acá. Hemos ido, o yo he ido a hacer pretemporada al complejo donde se creó la selección de Alemania, un complejo donde tenía todo, tenía como cuatro canchas, tenía su gimnasio, tenía sus zonas de video room y todo sigue intacto, todos lo siguen cuidando obviamente porque los equipos lo siguen utilizando, obviamente es una entrada para cada personal que lo administra o para la entidad que lo administra. Entonces todo eso lo siguen utilizando y se encuentra en buen estado. El año pasado fue, sí que estábamos en una charla con Jordi Cruyff y nos hablaba del tema complicado que era para el cuerpo técnico cuando estaba en China, hablar con sus jugadores porque había jugadores brasileños, había jugadores españoles, estaban los autóctonos chinos y tenía uno o dos traductores más un jugador, el brasileño que hacía de traductor dentro del campo de juego ahí en Sudáfrica. ¿Cómo va el tema? Todos en inglés, ¿no? Digamos acá, somos en la liga, cuando yo llegué era el único sudamericano, después llegó un brasilero, después trajeron un venezolano y ahorita hay dos uruguayos, un venezolano, hay algunos que se les ha terminado el contrato y pues obviamente se han ido, hay otros que sí siguen, el brasilero, uruguayos y venezolano, es el que están ahorita en la melodía Sandón, su melodía Sandón se caracteriza por traer siempre sudamericanos a la liga, su equipo, el entrenador gusta de su jugador sudamericano y les ha ido bien siempre. Entonces yo mantengo, digamos, como ese circuito con ellos, trato de tener esa relación con ellos, obviamente por el tema del idioma, por el tema cultural también, somos muy cercanos a todo el tema cultural y nuestras familias también se juntan en cuanto siempre hay algún evento y poder reunirnos, siempre lo hacemos cada vez que podemos. El tema del lenguaje dentro del campo es todo en inglés, sí, cuando yo llegué no sabía, no podían hablar una conversación de inglés fluida y obviamente eso me costó los primeros ocho meses, ya después de ahí ya aprendí el idioma, hoy en día hablo fluido inglés y es una ventaja, para mí hoy en día hablar dos idiomas, español e inglés, es una ventaja que digamos si yo me hubiera quedado en Colombia, hoy en día no estuviera hablando inglés y son riesgos que en la vida siempre hay que tomar y obviamente en ese aspecto uno va creciendo personalmente y hay que dejar esa limitación, digamos, en su cabeza, sino ver más allá y tomar riesgos siempre de seguir a van, aprendiendo cada día más y lo bueno es que también tengo a mi familia acá, mis hijos también van a su colegio y también hablan solo inglés, entonces también hay ese proceso de hablar inglés y van a crecer hablando dos idiomas. Son muchas cosas positivas que les da con la llegada a este país, sin embargo aquí las personas de raza negra vienen de diferentes, digamos así, tribus, ellos tienen una infinidad de lenguas, que es decir, para nosotros como los aborígenes en Colombia tienen sus, depende de su tribu, tienen su lengua, entonces aquí pasa lo mismo, acá hay zulus, sutus, cosa, esos son los únicos tres que me dicen, pero son muchísimos más, entonces cada chico tiene, depende de su tribu, habla diferente, tienen sonidos con la boca cuando hablan, cuando hacen así, hablan así y es súper, súper bien, súper curioso cuando uno los escucha hablar, entonces obviamente no entiendo nada cuando hablan y ellos hablan entre ellos así, en ese idioma, entonces siempre quedo perdido, pasa mucho en las concentraciones que hablan entre ellos en el comedor así, en sus lenguas, somos pocos los que hablamos en inglés y en este momento no tengo a nadie que hable español en el equipo, así que siempre me comunico en inglés con todos los chicos. No, Leonardo, te agradezco mucho estos minutos que nos ha regalado para todos nuestros seguidores y los que están pendientes de nuestro canal, el conocer a Leonardo, el conocer que nos dejes ver cómo se está viendo el tema de la crisis por esta pandemia a nivel mundial y que nos dejes ver también un poco el fútbol sudafricano que parece lejano, pero en medio de la globalización ya en este mundo cada vez se van acercando más ligas lejanas y desconocidas para la gente en el mundo del fútbol. Te agradezco muchísimo para este contacto con cafeteros en el mundo. José, a ustedes, gracias por la invitación y obviamente aquí siempre abiertos para otra cualquier charla. No olvides suscribirte a nuestro canal Cafeteros en el Mundo. ¡Gracias!